El tema de Zulay nos indica el que quiere tratar ella está relacionado con los bonos de los trabajadores y su inquietud está centrada en quién debe aprobar los aumentos salariales y las remuneraciones de un condominio. Esta respuesta Zulay va a estar dividida en función de quiénes son los trabajadores porque aun y cuando la ley orgánica del trabajo, los trabajadores, las trabajadoras se aplique en esta área si el trabajador es un consejo, es un trabajador residencial, pues vamos a tener algunas consideraciones. Zulay nos explica que desde el año pasado se le han dado a los operadores de seguridad, a los vigilantes, se les han venido dando algunos bonos y ellos le han aumentado sucesivamente algunos bonos y lo último que han pedido es que este sea de 100 dólares mensual. Zulay forma parte de la Junta de Condominios pero quiere saber exactamente a quién le corresponde. Como te decíamos antes, si la decisión, en principio la decisión de todos los asuntos que tengan que ver con la comunidad le corresponden a la misma comunidad de los propietarios porque así lo establece el artículo 22. El artículo 22 dice que lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes debe ser resuelto por los propietarios. Esto es un tema concerniente a la administración porque tiene que ver con el servicio de vigilancia y custodia de los bienes y de las personas. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir? Bueno, que yo, si yo tengo una administradora contratada, yo en el momento de celebrar con ella una contratación, le puedo delegar la función de resolver este tema. En ese contrato, en ese mandato de administración que yo le hago inicialmente. Pero si se trata de un trabajador residencial por disposición expresa de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, la decisión y el manejo de las relaciones laborales tiene que hacerse por la comunidad o propietario y debe delegarse en la persona o en las personas o en el colegio o en ese órgano colegiado que es la junta de condominios. Entonces, para entrar y quedarse en salud, que sea la comunidad o propietario, quien por vía de la consulta por escrito o de la asamblea tome la decisión del bono porque una vez que se tome es obligante y vinculante para todas las personas. En materia laboral no se pudiera alegar a favor de una comunidad que no fue aprobada porque cualquiera de los propietarios funge como patrón. Recordemos que en materia de propiedad horizontal y en función de una relación laboral, cualquiera de ellos puede ser representante del patrono y actuar como representante del patrono porque tiene intereses legítimos. Entonces, eso es una línea muy delgada en materia laboral que hay que cuidarla muy bien. Entonces, para que todo se haga como debe ser, convoca a una asamblea o haz una carta de consulta con las opciones que existen para aprobar esa bonificación especial y también determinar si es aumento salarial o es un bono especial, un bono especial que no se da todos los meses, que no es permanente. Hay que definir cuál es el tipo de remuneración porque podemos tener un aumento salarial que tiene incidencia con las prestaciones sociales o un bono de eficacia, de colaboración, que hay días que no se da, hay días que sí se da, pero en todo caso cuando se dé, en los meses que se dé, formará parte del salario normal. Y, por supuesto, todos los bonos, todas las remuneraciones que ustedes otorguen a los trabajadores pues tenga incidencia en las prestaciones sociales, mayor o menor según si esta remuneración sea permanente o no lo vaya a hacer. Y esta es una disposición que está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, que dice qué constituye salario. Y todos los emolumentos, los pagos, las primas, las gratificaciones que se reciban con motivo de la relación laboral es un salario. Si nosotros vemos el artículo 104 de la Ley del Trabajo, ellos hacen la descripción de lo que se entiende por salario. Y ahí incluyen las primas, los bonos, las gratificaciones, las participaciones en los beneficios o los albinaldos, los recargos por gasolina. Hay una gran gama y lo único que no está incluido como salario son los subsidios o las facilidades que se otorga un trabajador con el propósito de que puedan obtener bienes, servicios, calidad de vida. Hay una cantidad de elementos que, por ejemplo, los seguros, el pago de las guarderías útiles escolares cuando se da. Hay algunas cosas que pudieran estar excepcionados del salario. Pero en línea general, en esta bonificación a la cual usted refiere, que es con motivo del trabajo, sí tendría incidencias sobre las prestaciones sociales. Entonces, tienen que tomar en consideración esto al momento y a la hora de tomar una decisión para que no nos agarren sorprendidos en el momento que la relación laboral pueda llegar a terminar. Con esto, damos respuesta a la señora Solari Arias de Álvarez, que nos escribe desde el Servicio de Atención Gratuita de Nicolín. Gracias.